Mira River, River, mira lo que tengo, hoy va a ser un día especial, cariño vamos, hoy desayunas fuera de casa, venga vamos, River, toma, a comer, vamos. Vamos, como se nota que está entumecido de la noche, mira River, a comer, vamos, venga chiquilín, mira que emoción, aquí River, di hola. Hola River, vamos, venga, vámonos River, River, toma, venga toma. Muy bien River, vamos, mi Terminator, es una máquina. Mira River, mira que parque, un nuevo parque de juegos, este es el parque de juegos, el parque seguro es el parque de acostar, el nuevo parque de juegos. Venga, cariño. Vale. Ah, tu nuevo parque. Que ronce, si. No, no, deja abierto, espera que piense. Podemos dejar, no, por los patos que se nos vayan, vale, deja abierto, si quieres, lo único hay que traerle agüita. Al revés, no, deja abierto, no te pierdo. No, pierda cerrado, deja cerrado, hay que traerle un cubito con agua. Muy bien, vamos. Vale, voy. Vale, voy.